And Turn, que raro que no has llamado Un par de filas he quemado Pensando en ti, en todas las posiciones Si yo no llego a ser cantante como quiera Me hablaba que te gusta de mi Que siempre estoy de Gucho, de Prada Tú tienes claro de que todo el que la hace la paga Y de que todo en esta vida algún momento se acaba Que va a ser hoy, estoy cerca, te espero, me voy ¿En qué prefieres que te monte en un belly, un Roll Royce? Ella tiene los ojos claros como Carla Morroy Dijo mi número telefónico a nadie le doy Donde quiera que nos veamos en RTO Nueva York Ya le contaste de nosotros a tu hermana mayor La mai me vio con todas las prendas y casi se desmayó Señora la que empieza a ver ya que él me ella no yo Oye, yo no estoy pa' amores pero estoy pa' ti No te celo pero no te pienso compartir Ella viene y va y yo sigo aquí, está por Guayaquil Pero está el John King Ay, girl, que raro que no has llamado Un par de filis es quemado pensando en ti en todas las posiciones Ay, girl, que raro que no has llamado Un par de filis es quemado pensando en ti en todas las posiciones Si yo caigo preso, bebecita, me visita Si me enfermo, va a ir conmigo a la cita O tú eres de las que se va cuando uno la necesita O de las que se pegan porque creen que uno trafica Yo voy a hacerme rico morir intentándolo Si llego tarde me va a venir con escándalo Dice, te llaman mucho, baby, el número cámbialo Y todo lo que tú quieras, mami, tú solo encárgalo Oye, yo no estoy pa' amores pero estoy pa' ti No estoy celo pero no te pienso compartir Ella viene y va y yo sigo aquí Está por Guayaquil pero está el John King Ay, girl, que raro que no has llamado Un par de filis es quemado pensando en ti en todas las posiciones Girl, que raro que no has llamado Un par de filis es quemado pensando en ti en todas las posiciones Viene a verme, ven a verme, ay Me dijo que se dejo de los que te lo han puesto Tú sabes quién fue el mejor, ay Dime si viene a verme, ay Me dijo que se dejo de los que te lo han puesto Habla claro quién fue el mejor, ay, 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 girl Que raro que no has llamado un par de filis es quemado Pensando en ti en todas las posiciones Pa' ti yo tengo un par de filis enrolao Pa' ti yo tengo un par de filis enrolao 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 Tengo un par de filis enrolao